Estamos castrados económicamente. La razón por la que no nacen niños no es en primera orden el aborto. Es que vivimos en un sistema económico donde la gente joven como yo no puede sostener una familia, no puede mantener un hogar. No llegamos a final de mes, vivimos con nuestros padres muchas veces. Cuando tenemos un trabajo que merece la pena, tenemos que mudarnos. Las compañías han sustituido a las familias extensas, no vivimos en comunidad. Yo creo que gran parte de los problemas sociales con los que nos encontramos surgen de una frustración, una profunda frustración que sentimos los jóvenes, tanto hombres como mujeres. si nos han quitado la posibilidad de un futuro, de una familia. Me parece obvio que nos mostremos tan enfadados, tan descontentos. Y yo creo que... Bueno, que de ahí surge mucho de lo que nos topa. Bueno, porque no me parece tan enfadados, tan enfadados. Luego la gente que está tratando de secundar, se levanta la espalda de la espalda de la espalda de la espalda. Gracias.